¿Quién dijo que no volveríamos? Son guasqueros, siempre adelante Eso sí Te lo dice Alex Flor, con más sabor De Neiva salió volando, una mirla de su nido De Neiva salió volando, una mirla de su nido Y se quedó en Bogotá, porque le gustaba el frío Y se quedó en Bogotá, porque le gustaba el frío Yo y dos tan picaron, es lo que tiene aquella pita Que lo que ese corazón es con su linda miradita Yo y dos tan picaron, es lo que tiene aquella pita Deja que ese corazón es con su linda miradita Su piel es color canela, porque se la quemó el sol Su piel es color canela, porque se la quemó el sol A orillas de Magdalena, aquí fue donde se crió A orillas de Magdalena, aquí fue donde se crió Yo y dos tan picaron, es lo que tiene aquella pita